En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, que nos revela todas las gracias del cielo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio poder de expulsar los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. El nombre de los doce apóstoles son, en primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los reprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Al igual que con los primeros elegidos, con los doce apóstoles que nos vuelve a narrar este Evangelio de San Mateo, también nosotros, predilectos, predilectas de Dios, hemos sido escogidos y revestidos de diversos carismas para realizar en medio del mundo la obra de Dios. Nos da poder y nos invita a una misión, la de proclamar el reino a todas las gentes. Y por insistencia al relato, en el desenlace nos dice algo crucial. Ustedes, que han recibido tantos dones gratuitamente, regálenlos también a los otros. Es una invitación a superar toda mezquindad y toda pasividad, todo conformismo, toda rutina anquilosante que tanto daño le ha hecho a la Iglesia. Renovemos este impulso misionero que no conoce fronteras, que no discrimina a nadie, porque ha sido un regalo, no encerremos el don de Dios que gratuitamente un día también recibimos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios fiel para que dilate nuestro corazón a los demás. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.